Escribo como si mis versos me fueran a salvar la vida Vivo como si mis actos significaran algo Ya no tengo miedo, otra mentira Amo sin querer saber lo que eso es porque me abruma Otra duda sigo a la estampida Ebrio de las circunstancias es obvio que sobrio No tan cómodo haciendo nada Mi bandera es un bastil sin bandera Soy otro cualquiera jugando a ser la excepción Cuando me callo crezco, cuando me crezca calladme Todavía sé como me llamo aunque no sepa bien que soy Me acostumbro a esta prisión que inspira la paraprecio y aprensión Y dando gracias me encorban las ganas, no Me hierven las ganas, me hierven las penas Mi letra es la sucesión de mis eczemas La estela de escenas que queman queda Que cuanto cunde ese es el problema Nadie se vio una mierda y hablan con la boca llena Yo no tengo la verdad pero tengo una causa que considero buena, muy buena A veces creo que valgo la pena y doy pena Pongo caras y me pagan el café Fe queda, vivo con sentido, escribo sin sentido Vago pensando en algo que haré pero no hago Solo son mi mitos lo que necesito Verás el éxito me da besitos Pero no te creas, he cesado en mi función de gol atrás Así he pensado en ti, he mirado atrás y nunca estuve allí Es más, quiero volver a ser ese que nunca fui jamás Salir de la cama, de este coma Sin más ni más Sin más ni más Sin más ni más el handicap es que la vida No es tan simpática, sin hash ni casi se me olvida Que mi sátira no es válida, mi parita no es magicante Águilas en Cadillacs me hundo como nuestro planeta La idea de cambiar el mundo es de los noventa Yo tengo otra meta, mira y mira bien Antes de que la imagen cambie al margen también De que todo estalle, que lo hará Lava manará de mi lagrimal como siempre Nada evitará que lo piense Nada va a cambiar de momento Todo por un sueño pero ¿Qué me pasará cuando despierte? Si me despierto y todo seguirá Como siempre, nada evitará Que lo piense, nada va a cambiar de momento Todo por un sueño pero ¿Qué me pasará? Aprendí a perder el tiempo y me debo tanto Quizá no sea tanto, sino tan tonto Quizá solo me esté engañando a mí en el fondo En la calamidad en la que me escondo Y sí, sí, engullo, orgullo Tanto ya que no me sabe malo entre tú y yo Cada día soy un poco más capullo Ya no huyo, pero casi ya no hallo Nada de valor, el gusto es tuyo Desde que una voz me dijo, inténtalo Vivo intervalos de calor y frío Busco una pizca de fuerza, de voluntad Y gajas de brío Coraje para el abordaje Y un café de amigos sin ningún testigo Volver a ser un crío Destilo el vigor y desfilo al filo Me pongo zangos y despido al pivot Sigo siendo el mismo Para muchos la proeza de un introvertido Ese perdedor que nunca estuvo perdido He madurado a la sombra de los momentos Me han educado circunstancias, no maestros He cuestionado tantas veces lo que siento Acostumbrado a conversar con el silencio Y no siempre el que actúa Última hora se embalde La hazaña es un premio Y sé lo que quiero Si no levanto el vuelo Moveré los brazos mirando al cielo Y si me caigo de la cama soñaré en el suelo Y la realidad se evaporará Como siempre Nada evitará que lo piense Nada va a cambiar de momento Todo por un sueño Pero que me pasará cuando despierte Si me despierto Y todo seguirá como siempre Nada evitará que lo piense Nada va a cambiar de momento Todo por un sueño Pero, pero que Ya nada será como pudo ser entonces Si no como pueda ser en este preciso instante Yo soy musiloso poesía 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 Gracias por ver el video